Con 6 partidos jugados, acá están todos los goles de la fecha número 2 del torneo Apertura. El primero es para River, lo hace José Neris. En la victoria, Darce Negra 4 a 1 ante Racing. En el parque Federico Marzaroldi, bajo el agua del sábado. A los 15 minutos Neris ponía el 1 a 0 para el equipo Darce Negra. Los 19, otra vez, habilitado, pecho, encara, engancha, elude al arquero. ¡Qué gran gol! ¡Qué gran gol de Neris! Y 2 a 0 estaba River, como les digo, en 19 y no quedaba todo por ahí. Porque a los 22 viene el tercero, obra de Gabriel Leyes. Engancha y le pega de derecha, un tiro ajustadísimo contra el palo izquierdo. 3 a 0 arriba River. A los 27 descuenta Racing, como llovía en la tarde del Prado, Gastón Albite. Recibe de izquierda, defiende con derecha. River 3, Racing 1. Y al minuto 88 hubo que esperar para ver el cuarto y definitivo gol del equipo de Giordano. El caño y la definición de Facundo Silvira. Una buena goleada de River en su casa ante Racing. Ganó Danubio 1 a 0 a Plaza Colonia a los 5 minutos. Marcó Federico Rodríguez. Aprovechó el error y de esa manera le dio los primeros 3 puntos del campeonato a Danubio. Fénix-Liverpool, el mejor partido del fin de semana. Empataron 4 a 4. A los 7, Leonardo Fernández. Fénix 1, Liverpool 0. Un arranque tremendo del equipo de Juan Ramón Carrasco. A los 13, Matías Acuña. Una combinación ofensiva fenomenal con Cantera, con Fernández y compañía. Y allí estaba 2 a 0 arriba Fénix en el Capurro. A los 23, Maximiliano Pérez. Con qué facilidad llegaba Fénix en el comienzo del partido. A los 26, llega el descuento de Sebastián Cáceres. El zaguero de la sub-20 poniendo el 1-3. Y a los 33, Juan Ignacio Ramírez. Después del rebote en el palo, ponía el 2-3. Ya estaba a tira del empate Liverpool. Al minuto 34 del segundo tiempo llega la igualdad. Franco Romero de esa forma pone el 3-3. Y parecía que terminaban empatados, como terminaron. Pero con un gol menos cada uno. Sin embargo, a los 87, Matías Acuña va a ponerle segundo suyo. El cuarto de Fénix. 4 a 3. Recuperaba la ventaja y la victoria. El equipo del B-Violeta, Pedro a los 94. Juan Ignacio Ramírez, que solo lo dejaron. Y el partido terminó 4 a 4. Partidazo en el Capurro, Boston River. Le ganó 1 a 0 a Cerro. Gol de Maximiliano Pérez. Ahí está, solo. Cabecea en el área chica y pone el gol de la victoria. Gol de la victoria de Rodrigo Viega. Para Progreso, que había marcado el otro día. Viega en la victoria ante Rambla. Acá definió así. Progreso le ganó a Juventud. En el Paladino, 1 a 0 con pasado en Juventud. Por eso no lo grita Viega. Y cerramos con los 5 goles de Peñarol. 5 a 0 a Rambla. A los 10, Gabriel Fernández. Ponía el primero para el equipo aurinegro. Vamos al segundo tiempo. A los 23, la pelea Novik. Asiste a Brian Rodríguez. Engancha de derecha. Define con la misma pierna ante Odriozola. Estaba 2 a 0 arriba Peñarol. Al minuto 36 del segundo tiempo va a llegar Lucas Hernández. Combinación entre Acevedo, Giovanni González. Y a la carrera Hernández de izquierda le pega rasante y bate a Odriozola. 3 a 0 Peñarol. A los 39. Asistencia de Acevedo. Y gol de Gastón Rodríguez. El segundo en el campeonato para él. Ponía el 4 a 0 de Peñarol. Que goleaba y que terminó coronando el triunfo con un quinto. El de Luis Acevedo. A los 90 minutos de partido Peñarol 5. Rample a 0 en el campeón del siglo. Y en el Francini. Qué victoria de Cerro Largo. 3 a 0. Sebastián Sosa. Que venía de hacerle dos goles a Danubio. Le hizo dos goles ahora al equipo Violeta. Allí está el primero. Los 17. A los 25 va el segundo. Captura el rebote y la manda adentro. Sosa. Y el 2 a 0. El tercero de penal. Adolfo Lima. 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 Gracias por ver el video.